A veces las personas me escriben, a veces las personas me escriben, Don Mario, ayúdeme, es que pagué por un trabajo de amor, le pagué al brujo, su tatán, no sé, cualquiera, y me robó, me estafó, yo quiero que usted me ayude, porque veo en usted algo distinto. Cuando empiezo a mirar a esas personas, a esos supuestos brujos a los que le enviaron, porque me dicen, fue el brujo tal y me da por buscarlos a veces, discúlpenme, pero ustedes, ¿por qué son tan bobos? ¿Cómo creen en esas personas? Imagínense, ni siquiera dan la cara en los videos, ni siquiera tienen fotos con el rostro de ellos, se hacen llamar brujos y ustedes les mandan dinero a una persona que ni siquiera conocen, al menos en un video. La verdad, a veces me da rabia con ustedes, sinceramente, se los digo, me da rabia, porque es que, ¿cómo pueden ser tan ingenuos de caer en estas ratas, ladrones, estafadores? No sé cómo hacen ustedes para ser tan ingenuos, para creer en eso como niños, ustedes ya son adultos. Ustedes ven, por ejemplo, en videos de brujos como yo, reales, que damos la cara en los videos, somos pocos, hay muy pocos, se pueden contar con la palma de la mano, pero lo sabemos todavía, damos la cara, mostramos los rituales que hacemos, obviamente, lo que es las fotos o nombres de nuestros clientes, son reservados, eso nunca lo muestro, jamás lo mostraré, pero el ritual o el proceso, la parte sencilla la muestro, para que ustedes vean qué es lo que yo hago, para que ustedes vean de qué es lo que se trata esto. No lo piense más, no ruegue más, no pierda tiempo ni dinero con falsos brujos. Contácteme, yo soy Mario Mosquera, el brujo del amor verdadero.